gracias por continuar con nosotros esto es sin límite a través de luna tv canal 53 estamos conversando con un buen amigo en el son reyes la diferente es de lo que está pasando actualmente en nuestro país recuerda que pueden sostenizar este y toda la programación de luna a través de triple o luna tv punto de o los diferentes canales de youtube luna tv canal 53 y una tv en vivo en mi página web www.goldgreen.com punto de o de eso la situación económica del país cómo va bueno la situación económica la queja yo creo que en esa parte el gobierno muchas veces se queja y esto es algo que no se ha analizado en ninguna parte pero este gobierno ha manejado mucho más presupuesto que los gobiernos anteriores como siempre es así leonés manejó más presupuesto que hipólito danilo manejó más presupuesto que leonés louis está manejando más presupuesto que danilo sí entonces muchas veces se habla de un gobierno en crisis pero cuando nosotros nos vamos a los datos y nos encontramos con esa contradicción de que realmente no hay crisis porque la crisis se expresa en la cantidad de recursos que tú manejas pero porque si tú estás manejando entonces tantos recursos entonces no hay crisis bueno porque tanto préstamo porque ahí es el asunto y eso es lo que nosotros hemos venido criticando de todos los gobiernos a partir del gobierno de hipólito donde comenzó a incrementarse la deuda externa porque el periodo 96 2000 de leonés se redujo la deuda externa en unos 300 millones de dólares sin embargo a partir del gobierno de hipólito se implementó una política de incremento de la deuda externa y que ha pasado que el crecimiento económico que muestra el país cada año es un crecimiento en base a un endeudamiento externo exacto porque tú dices aquí no hacemos casi nada exacto y por eso entonces nosotros vemos que ese crecimiento se queda en manos de dos o tres empresarios oligarcas como se le podría llamar y no existe una redistribución entre los ciudadanos porque generalmente esos recursos que llegan al país en una gran proporción no están para financiar el desarrollo a mí me dijo en algunos casos hasta para gastos a mí me dijo un amigo ingeniero químico que trabaja en puerto plato me voy a dar ese venón pero y cómo es que la economía me llamó los otros y me dice cómo es que la economía de que de república dominicana crece de que dos dígitos me dice a mí como así de sí sí porque allá se habla por ejemplo hablamos de que de un 11 y de un 12 si en los tiempos es muy muy fanático de china y si en los tiempos que yo tengo estudiando a china china no ha crecido un 5 y chique no hace china dice cómo es que nosotros crezamos y que crecemos tanto si el crecimiento está nosotros podríamos quizá los contactos que se han presentado este año refutar porque ya hablaban hasta de un 12 por ciento y eso no es verdad lo que pasa que ellos están tomando están haciendo la comparación de crecimiento 2020 2021 y no debe ser así porque para tú hacer los datos reales sería dos mil diecinueve cuando entramos la pandemia sería tener como parámetro el año dos mil diecinueve y cuando tú vas a analizar esos datos entonces tú lo que tienes que el país ha crecido un 6 a un 7 por ciento más o menos y eso sí serían los datos reales pero hemos crecido en infraestructura sí pero que crecimiento tú lo manejas en términos macroeconómicos es todo lo que produce el país y no importa que eso sea en base a préstamo eso está lo que no existe es una distribución de esos recursos equitativo sino que es un crecimiento decidual y eso en economía entonces alguna parte se habla crecimiento con desarrollo humano aquí el crecimiento no hay crecimiento con desarrollo humano porque la la clase media se queja de eso que por ejemplo nosotros contribuimos con dar la tarjeta y darle los beneficios a los de abajo entonces a nosotros que no devuelven porque rico no necesita que le den comparativamente son los que más le interesa porque las leyes lo favorecen en todo yo siempre he dicho que la misión de este gobierno eliminar la clase media porque tú dices todas las cosas que aquí se han puesto es para eliminar la clase media para que no exista la clase media clase baja y clase alta entonces todos nos comentamos en clase baja porque nunca hay cosas o que por ejemplo te hablan de las pymes te hablan de las primeras empresas y todo eso tu paga impuesto normal no hay facilidades pero toda esa forma de medición yo creo que necesitan una revisión a nivel internacional porque nosotros hablamos de clase media pero quién clase media en república dominicana en términos general clase media son los profesionales pero cuánto gana un profesional puede alimentarse dignamente con lo que gana entonces si nos vamos a esos indicadores podríamos considerarlo clase media no porque tú te topa con vamos a decir sin menospreciar con cajeros bancarios y cajeros de supermercados que son profesionales y eso es donde llega a 20 mil pesos lo mismo que entonces eso es 50 por ciento representa sí entonces clase media realmente no lo ves pero eso mismo sigue con el ingreso per cápita ese ingreso a ti te evalúan con lo que produce corripio en un año porque eso en términos globales te divide en la población total por la entre la producción es eso justo tú por ejemplo que quizá ganar 40 mil pesos a corripio que se ganó 2 o 3 millones de dólares y a los mismos impuestos que casi que paga esto lo tiene pagando comparativamente estaba que si pues si tú tienes cinco empleados está pagando tss lo que pasa es que paga más volumen pero está pagando los mismos impuestos tú estás pagando el 0.15 está pagando el 0.20 el ir 17 lo mismo que tú acaba de decir que eso hay que revisarlo eso necesita una revisión para ser una sociedad más equitativa sí porque está comprobado por ejemplo que el motor económico de los países son las pymes cuando tú te vinculan de cualquier trabajito que a ti te dan tu dinerito con eso tú emprendes con una pequeña empresa tú genera 4 o 5 empleos pero eso tú lo pagas igual tú lo pagas igual que otro entonces eso debería desregularizarse y buscar una nueva forma bueno el gobierno también en materia económica nosotros podríamos analizar algunas luces las instituciones realmente han venido haciendo un trabajo que destacar el mismo ministro de industria y comercio independientemente de la fórmula aquella podríamos decir que ha innovado y es una parte que hay que destacar si la misma inversión extranjera directa viene presentando grandes aumentos y eso es un respiro para el gobierno si con esto de los combustibles y de la misma tasa de dólar que ha estado variante ahora comenzado a disminuir pero lo que no me gusta de eso es cuando te dicen debió de subir 16 debió de subir 70 la semana pasada yo estuve buscando en opre opre el barril tuvo 94 96 lo pueden buscar en esa página 94 96 entonces la semana pasada te dijeron que debió de subir 16 a 70 es como querer decir cojan eso pero cuando se puso el barril a 94 la gasolina la subieron entonces como estaba 94 debieron de bajarla según dice la página de los pre sí pero ahí lo que el presidente estableció fue un parámetro que si pasa de los 85 dólares entonces el precio se mantendrá igual si porque si baja de los 85 entonces ahí viene te le voy a bajar 25 centavos si no ya esas son manipulaciones que se hacen pero tú estás hablando en base al decreto que tiró el presidente y que para estabilizar los precios que probablemente ellos hubiesen hecho proyecciones y dicen bueno se va a mantener a tanto de eso que sea la proyección y que para este año supuestamente la proyección del año que se mantenga sobre los 85 dólares por eso porque lo hicieron el presidente economista y saben sí sí y tú dirás bueno ahorita viene el calor pero en eso es lo que tenemos que analizar en cuanto ellos cotizaron en el presupuesto nacional que fue aprobado en octubre exacto porque probablemente fuera un precio mucho más alto sí y ahora eso le sirve para compensar porque lo que va bien entonces te dicen ahora que la comida está cara por los combustibles después le echan el problema a la guerra y después que no tenemos excedentes todo es un no, el gobierno lo que lo caracteriza es la improvisación la misma ley que busca eliminar los aranceles a los productos eso es una total locura porque tú pensas en quitarles impuestos al pan sí al pan elaborado todavía no hay porque eso tú le puedes quitar los impuestos a la harina ajá que entre pero elaborar un pan significa que tú vas a emplear va a crear empleo sí y si tú traes esos panes hechos ¿qué va a suceder? que eso es lo que se está desrumorando posiblemente estamos en abril que eso entre en en mayo podríamos decir mayo que podría entrar porque ahora va la cámara del senado a analizar entonces oye para que tú veas como que nosotros vivamos buscándolo si entró en mayo los seis meses como tú dices pero ya tenemos dos meses pagando todo entonces dejen eso así entonces si entre en mayo tú tienes mayo junio julio agosto septiembre y octubre ya tú puedes traer la cosa de navidad sí en septiembre porque si hay fin ya tú puedes traer todo lo que tú tengas que comprar en navidad pero productos que son innecesarios por ejemplo el pollo el pollo tú lo produces en 40 días sí pero lo están trayendo de Brasil y en 40 días tú puedes generar aquí una clase empresarial que produce el pollo y esos te van a crear empleo entonces ¿cómo es posible? quítale los impuestos a los insumos pero están trayendo pollo para que lleguen a bajar están trayendo pollo de Brasil tú sabes sí a 52 a 54 o sea no podemos competir aquí va a quebrar lo que tú acabas de decir los productores de pollo y tú lo haces en base a una oferta y demanda pero con una producción nacional inclusive el pollo de Brasil es más barato que tú traes el pollo de Estados Unidos porque Brasil es uno de los mayores productores de eso y que el mercado dominicano no le interesa Brasil tiene más de 100 millones de habitantes no le interesa a nosotros entonces tú dices trae el pollo a 52 a 54 como lo dijo Omar Benítez pues no lo digo yo lo dijo Omar Benítez eso de 52 a 54 trae el pollo entonces como tú acabas de decir es para quebrar todas estas granjas porque si tú lo traes puesto en tu casa ya a 52 a 54 los supermercados pueden venderlo a 60 a 65 claro y entonces no hay correspondencia porque cuando se cerraron la frontera quiénes fue que sustentó el país y se mantuvieron los precios pues se centró el productor entonces el gobierno en vez de fortalecerlo lo está debilitando con eso porque yo estoy de acuerdo con esa tasa cero pero a los insumos a los insumos no a esos productos terminados a los insumos porque ahí sí tú le estás creando capacidad a los que producen y puede estimular otros sectores que pueden dedicarse a esa área pero lamentablemente el proyecto que ha entrado el gobierno es para favorecer grupos que crean específicamente para eso que difícil lamentablemente nosotros tenemos un país donde no hay visión de estado hay una visión de enriquecerse llegar por cierto tiempo y apoderarse de los recursos del estado y por eso tanta pobreza tantas personas que viven en condiciones totalmente inhóspitas no funciona ninguno de nuestros sistemas ni de salud ni de educación ninguno y es por eso no hay un problema social de resuelto un problema social no es resuelto de cinco problemas sociales que podemos tener no aparece uno de resuelto sí que no hay interés de eso lo mismo que sucede con el sector agua el sector electricidad yo tengo mi esposa cada vez que ve vamos a decir la publicidad del teleférico de santiago y del tranvía y ella habla cuando tú pones eso la gente que vive a las orillas que se le llena la casa que vive es mala prueba si ella me dice Richie tú crees que es necesario primero eso pero que necesitamos avanzar sí pero que vamos a hacer con esa gente cuál es el respaldo del gobierno de esa gente que no tienen esas condiciones porque yo no puedo tener el frente bien limpio y atrás sucio mira con esa parte yo me identifico mucho con el transvía no así con el teleférico pero proyectos de desarrollo como eso no se pueden dejar a un lado independientemente de la pobreza porque eso incluso le crea condiciones a algunos de esos sectores incluido que servicios como el de electricidad comienzan a recibirlo y realmente significa una reducción en el presupuesto familiar por materia de transporte además lo que eso significa es la calidad de vida porque esas personas cuando se desplazan en un carrito no es lo mismo si tú entrar a un vagón de esos con aire acondicionado el tiempo que tú te adoras si tú durabas hora y media para salir de tu casa ahora tú puedes salir vamos a decir en 40 minutos menos si si entonces realmente esas son decisiones muy aceptadas del gobierno yo lo que si hubiese hecho no hago ningún teleférico y acelero ese transvía por varios lugares claro incluso hasta conectarlo con otra provincia porque Santiago la provincia para allá y la vega en algún momento se van a unir en torno al aeropuerto si si entonces yo pienso en un proyecto como ese Navarrete conectarlo con Puerto Plata en vez de la carretera a ambas le hago un proyecto como este si es verdad con todo eso conectar por ejemplo ese tranvía como dice porque si ya va a imparmar acá en 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 Cienfuegos ya después de allá Navarrete lo que quiera cerca si si lo llevo allá Navarrete y después lo bajo a Villa González después lo conecto con Puerto Plata si eso debe ser así eso el gobierno tiene oposición oposición ahí veo yo a Leonel diciendo cosas ahora Leonel es un santo bueno cuando un gobierno llega de la forma en que llegó este si con un voto prestado la oposición moralmente en el suelo que podría decir que sería PLD pero realmente en ese caso lo que surge es una nueva oposición que la está encabezando la fuerza del pueblo y él es presidente de Leonel Fernández por diferentes razones que se pueden analizar en primer lugar Leonel es el presidente el ex presidente con posibilidades de alcanzar el gobierno los demás están prácticamente inhabilitados uno porque la constitución no se lo permite y el otro porque su gobierno está en el poder entonces eso hace que cuando la población comienza a dejar de creer en el gobierno para donde mira para quien tiene posibilidades y realmente Leonel es un un profesional es un político de lo más mérito vamos a decir en el país y conecta mucho con la gente y sobre todo en términos mediáticos y lo que habla la gente escucha y entiende y hace caso eso es ese es el tema si esto es lo que digo en eso porque el gobierno por ejemplo el gobierno ok está bien porque es un gobierno para todo entre comillas por qué por ejemplo Ito no es del PRM Eddie Alcantra no es del PRM Puyá no es del PRM Sergia Elena no es del PRM y así sucesivamente va muchísimo por qué bueno puede ser tal vez lo que Collado sí Collado bueno David Collado decía que eran repuemitas bueno vamos a decir que sí pero hay mucho tú lo sabes y hay muchos técnicos también a nivel nacional que no son PRM entonces por qué esa desvinculación pero eso que tú estás mencionando representa un solo sector empresarial es reformista es reformista sí el sector empresarial también o sea que no sea de cuidado de los partidos entonces el PRM el PRM no tiene pero que hay esa es otra parte de la que le favorece a Lionel si Lionel y el Pérez logran conceptar un acuerdo pueden ir fácilmente con 15 o 20 partidos aliados sí que Lionel distinguió y le dio prestigio a los partidos aliados lo que no ha hecho este gobierno que ha dejado mucho movimiento el partido aliado aún siendo aún en el gobierno pasado fue que fue con más partidos fue como con ocho un zorro sí entonces no hay PRM está capacitado para esos para esos puestos no estudiaron los PRM durante 16 años que estuvieron fuera no se prepararon para gobernar que tengo que salir a buscar de otro lado esos son los compromisos de campaña compromisos porque tú nunca viste ahí atrás de Luis eso no se hace detrás tú nunca viste a Edi a Cantra tú no viste sí en el gobierno de la mañana era un defensor era un defensor sí era una bocina callada sí sí es que en ese momento no sabían bocinas de esa manera y esto un ministerio de innovación porque Aburqué que estaba con el Bartolomé Puyares dado al pecado como dice y qué es lo que aquí están innovando porque ese era un ministerio de innovación algo así es o un viceministro sí porque el Bartolomé Puyares Fujal que apiró al Distrito Nacional que apiró al alcalde esa es el cosa el director de eso de innovación sí que Aburqué que dice que qué es lo que aquí se innova no ese es un un puesto vamos a decir importante en términos teóricos ahora hay que ver lo que hacen en la práctica sí porque ese es un asunto que debe comenzar a trabajar desde las universidades sí desde la educación básica por ejemplo nosotros tenemos experiencia maravillosa en Salcedo sí en la provincia de Manamirabal y nosotros encontramos que aquí han salido muchos emprendedores a nivel global sí encontramos personas de gran prestancia por ejemplo vi un médico recientemente que se llama bueno se me va el nombre ahora pero es uno de los principales médicos científicos en Qatar pero la misma por ejemplo embajadora de Estados Unidos en España es de esta zona y ahí hay un liceo científico que ha ido a ganado es un modelo a nivel internacional y eso se debe estimular que eso es lo que yo siempre he dicho por educación que aquí la estándar extendida fue a vapor para crear la percepción hay que votar por ese tipo porque hizo la estándar extendida yo siempre he dicho que la estándar extendida debieron iniciar por provincia una a una un plan a 30 años para hacer ese modelo estilo Ipiza y ese que tú acabas de decir sí algo que sea completo con de todo no decía por aquí yo fui y eso es un politécnico yo fui a un sitio con un politécnico por allá por los lados de la zona franca y eso es un politécnico ahí no hay nada una escuela y por ahí hay como tres más también no le crean las condiciones es un desorden hay otro que por ejemplo es Julio Alberto Hernández que es una buena experiencia también en arte muchos jóvenes están saliendo y se van a Estados Unidos en intercambio yo conozco varios entonces hay muchas oportunidades para desarrollar en esa área ciertamente que los países que más avanzan son los que más innovan ahí te menciono Singapur los países del norte de Europa Alemania Estados Unidos su avance depende principalmente de la innovación y de eso Nelson finalmente tu fundación ¿cómo va? ¿cuáles son los planes? bueno nosotros estamos permanentemente en la lucha en favor del medio ambiente somos una institución sin fines de lucro te vi la semana pasada fajao para allá por Montecristo y por allá a favor del agua por monción y realmente nosotros no manejamos recursos lo que hacemos lo hacemos de manera voluntaria y con el tiempo que podemos como se puede y ahora estamos encabezando la lucha en contra de la prensa de la placeta de hecho estamos en los tribunales junto ahí con otras organizaciones con Tiempo Verde y las organizaciones de la sierra las OS y el 24 de mayo tenemos una audiencia con un recurso de amparo aquí en Santiago para realizar el trabajo ok repita la fecha para que la gente sepa eso es el 24 de mayo porque este es el atentado mayor atentado en contra de la sierra y del país que se sepa eso si el gobierno termina imponiendo esto vamos a llorar lágrimas de sangre como decimos popularmente porque esos serán hoyos pero sin agua en la sierra y nosotros como Fundetro hemos propuesto que el gobierno lleve a esta zona proyectos agroforestales que permitan a la persona vincularse con proyectos de desarrollo sostenible si tu produces café produce cacao produce macadamia tu le estas creando un sustento a estos ciudadanos si además estas garantizando bosques y los bosques como dice Leuterio Martínez son los almacenes de agua autodesarrollo y lo que se está buscando con esta empresa es interrumpir el proceso de infiltración natural en la parte donde nacen los ríos y eso es muy peligroso porque nosotros estamos de acuerdo con que se hagan prisa pero deben hacerse hacia las desembocaduras de los ríos las montañas y las cuencas de los ríos deben ser de prioridad nacional de seguridad nacional y sobre todo en esa zona donde nacen todos los cerillos más importantes del país el 70% del agua que consume en los hogares dominicales que difícil nace en esa colina los empresarios de aquí de Santiago no han entendido eso que si le cortan el agua ya ellos no van a tener agua para producir aquí ellos no lo entienden eso están totalmente cerrados por un presupuesto de 850 millones de dólares que se lo quieren repartir entre un grupito porque en ese caso debo destacar que recientemente el presidente vino e inauguró la 3 kilómetros de carretera de Jánico a Zabaniglese ¿tú saben cuánto salen esos 3 kilómetros? yo lo vi a 40 millones de pesos eso no puede ser posible eso es un robo a lo público y así es que ellos van a gastar esos 850 millones de dólares en base a destruir dos de los principales afluentes del río Yaca del Norte el río Bao y el río Jagua nosotros estuvimos en Monción como tú decías nos reunimos con el alcalde y ahí veíamos la experiencia de la presa de Monción ahí nos dice que esta presa que tiene unos 349 metros de altura 349 metros de altura bueno 349 me parece es la presa más alta del país que tiene más de 8 metros de altura de lodo está lleno de sedimentos y eso en 20 años hay que limpiar ya tú sabes en el pueblo de Monción el agua le llega una vez a la semana un pueblo que está entre dos ríos entonces ¿cómo es posible? hay que limpiar hay que limpiar pero ese debiera ser el proyecto limpiar a Tavera limpiar la de Monción limpiar a Pinalito limpiar toda esa presa darle mantenimiento con ese dinero claro pero no es más fácil venir a justificar aquí y con un proyecto que ellos están hablando de 200 megas pero ahorita si te salen 5 megas eso es y el dinero estará gastado de eso muchas gracias placer de estar aquí siempre a la orden poder compartir contigo es muy grato y que los ciudadanos puedan conocer estos temas de tanto interés la frase de esta semana dice el éxito no se da de la noche a la mañana esto ha sido Sin Límite a través de Luna TV Canal 53 buenas noches muchas gracias continúen con la programación Un saludo Un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias.